¡Suscríbete! Dios, ha explotado y te ha llevado al otro por delante. Vale. Joder. ¡Payun! 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 ¡No! ¡He pegado! Bueno, ya está. Ya me he cansado del escudo. ¿Dónde está la mulcher? Aquí está. Tío, otro Raven, venga. ¿Y más? Sí. ¿Difales de allí? No me quedan... Voy a coger arco explosivo, claro. Pero se lo jodía. Toma. ¡No! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¿Cómo se ha colado un maul por allá atrás? Se está pegando al otro negro. ¡Lo sé! ¡Deja mi negro! Mira que no lleva el escudo, por este le disparo el escudo. Toma los huevos. Dios. Es una hernia sangrante, macho. ¡No! ¡Eh! Aquí tenemos más. Solo son pitas. Son boomers. Coge munición de lanzagernadas si quieres. ¿Tiene falta? No lo sé. Seguro que otro Raven, macho. ¡Su puta madre! ¡Han venido cinco! No veo a nadie. Yo es de aquí arriba. Vamos a ver. Mira, está por ahí. Es un Cantus. Ah, un Cerón. Eso sí, un Cerón. Se parecen un montón, macho. Tío. Ha disparado la flecha al suelo, macho. Casi me explota al lado. Yo me inclaba, macho. Mira, manda la medallita esta que tienes tú, me parece. O dentro de poco me la van a dar. La de ricachón. Sí. Mira, estoy ya casi... Bueno, dieciséis y pico. Oye, macho. No sé qué hacen la mitad de las emblemas que me están dando. Miembro de Horda me han dado. Ah, vale. Sí, sí. Arreco explosivo. Sí, vamos a reconstruir. Esto sobre todo, que es útil. Y aunque no lo sean, yo quiero subirlo de nivel. Las centinelas. Así me da tiempo a comprar el otro que hay aquí. Voy a arreglar las torretas ahora. Que luego parece que vienen bien. De hecho voy a... No, siete, seis... Que no saco el tiempo. Voy a comprar el puesto de mando este también. Y otro centinela, así venga. Que no pare la cosa. Las torretas es eso. No tocarlas hasta la ronda nueve o diez, macho. He visto un Pikachu. ¿Dónde estás? Tú, ¿de dónde sales? Joder, blancos. Te mato normal. Paso de ti. Joder, Ibai me mata. Qué falso. Me ha matado un tío normal. Por querer rajarle demasiado. Estoy en la otra punta. Vuelvete. Estoy aquí al lado del otro puesto de mando. No, creo que me ha visto. Oh, gracias, torreta. Mátalo, torreta, mátalo. No le ha matado. ¿Te has matado? Sí, me ha matado. La puta torreta no les hace una mierda, macho. Ya he pasado de recomprarme esta ronda de lo que es tú solo. Sacaremos... Los cheetos. Un cargador, que chaval. No me lo creo ni yo. Hola. Tienen la caja tan grande que cuando les haces eso ya no salen rodando ni nada. Deja al negro. No te ha hecho nada. Cuidado Pikachu detrás. Madre mía. Te van a notar por culpa del Pikachu casi, macho. Mucho. Estos tíos picasos mirando la parda. Maldito negro. Como te has habido su... ... rotidición. Oye. Estoy ampliando el negro. Están todos a por el negro, macho. Mira lo que pasa de ti. Allá ha matado al negro. Tu aunque estás perdido. No, no, no. Madre mía. No te has tenido ahí. ¿No te acerques? No, no, casi. Es que no tengo varas de la lancera en retro. Ensártalo. Ver aquí. Vale, ya está. Menos 64 dólares que he ganado, ¿cómo lo ves? Sí. Que no he llegado a matar a nadie, macho, qué triste. Que el puto Pikachu me ha quitado la mitad de la vida. Y el otro... Me ha disparado así un poco de folla. Y me ha matado. Tranquilo, he vuelto a comprar al negro, Juanpe. No hay peligro. El negro me dio la vid. Sabes qué, sí. Que no se te olvide. Centinero batido. Centinero batido. Yo voy a usar centineras, macho. Creo que me suban de nivel. Tota caja de balas, macho. Centinero reparado. Voy a poner barreras de forma aleatoria. Es más, esto tiene buena pinta, chaval, aquí. No, no. Se ha desaparecido, qué cabrón. Quería haber comprado una torreta, pero no me ha dejado. Si tenemos tres aquí arriba. Sí, pero aquí hay una en todo el medio que no lo tapa nada. Y está bastante bien. ¿Quién está disparando? Tío. Veo balas, pero sin dueño. Hombre, ya, por fin aparecéis. Pólipos. ¿Hay pólipos? Sí. Sí, tú ya estás muerto. Y hay Pikachus. Joder. Joder, el Pikachu. Macho, todavía no sé de dónde me dispara. Vale, ahora tengo una ligera idea. Tu te vienes conmigo, esto es lo que quería. Ya, de repente aquí ya no hay nadie, macho. Tranquilo. Le están disparando al ligero. Joder. Es que estoy muy lejos para llegar. Nada, que te follen. Mueve. Aquí hemos acabado. Tenemos que tener al Alfredo para que no me defienda de nadie, porque no hay nadie, es tontería. Pero hay pólipos. Fútbol pólipo. Se están peleando entre ellos, muy ligeramente. No te escondas. ¿A dónde viene este? Vamos a ver. Tú. Yo necesito balas. Lo que viene siendo la caja de balas. Aunque sea, cógete hammer burst o algo. Ese era Lancer Retro, Lancer Retro. No. Cógete la tira pedos. Qué munición te va a sobrar siempre. Mira, aquí está el otro. ¿Dónde estaba la caja, me parece? Pues búscala. Yo mientras me quedaré hablando aquí con mi amigo el Locust. Sí, aquí está la munición. Anda, mira, aquí hay granadas para comprar. Granada de fragmentación precio-quineto. La voy a comprar por el vaso de las de humo. Qué detalle. Mira, está yendo hacia ti el Locust, así que encárgate. Oye. Yo creo que nos tenían que dar más puntos nada más que por el modo cabezón, macho. Es que, tío. La voy a cipito. Eh, completar la oleada rápido. Pues nada. Arrajar se ha dicho. Es más. Ah, cómprala, coño. ¿Dónde habíamos iniciado granada de fragmentación para comprar? Granada de fragmentación. Ah, en el lago había, pero no sé si seguirán. Mis últimos mil puntos. Es que hay que hacer comprar al negro. Perfecto. El Rigo no está a decir. El Rigo no está a decir. El Rigo no está a decir. Vamos a hablar las cosas. ¿Que le están disparando por detrás? Sí.